hoy tenemos para mostrarles un detector para paredes y techos detecta caños y varillas vigas tanto de madera como metálicas de diferentes grosores y cables energizados es muy sencillo de usar se alimenta con una batería de 9 volt cuenta con un botón de encendido una de selección del material de trabajo y un botón al costado para comenzar la detección una vez encendido seleccionamos el material con su icono correspondiente y tocamos al costado para comenzar a medir y esperamos a que suene un bip dos veces y listo vamos a probar con una vida de madera de pulgada y media tras posicionarlo sobre la pared deslizamos suavemente al encontrar el borde de nuestro objetivo nos la indicarán la fila de barras en pantalla y una vez que llegue al centro sonará un bip largo repetimos la prueba del lado opuesto si la vida fuese metálica la operación sería la misma tras marcar los puntos detectados obtendremos la ubicación exacta del objetivo veamos ahora cómo trabaja en una pared de hormigón detectando la estructura de varillas este detector también nos permite identificar cables energizados está diseñado para detectar corriente alterna de 110 y 220 volt seleccionamos el modo electricidad y nos posicionamos sobre el cable si lo desconectamos ya no será detectado por el dispositivo en cambio ni bien volvemos a energizarlo lo encontrarán nuevamente este dispositivo es ideal para electricistas técnicos instaladores profesionales de la decoración de interiores hasta cualquiera que quiera hacer arreglos en su casa si te gustó este artículo puedes buscarlo en nuestro catálogo web